Un grupo de 63 policías que fueron dados de baja la semana pasada presentaron hoy una acción de protección en la sala de sorteos de la Corte Provincial de Pichincha. La razón, supuestamente se vulneró su derecho al trabajo. El acuerdo ministerial no puede ir por encima de la Constitución. En ningún momento nosotros nos dijeron o nos comunicaron que por rendir la prueba del polígrafo íbamos a ser desvinculados de la institución. Ellos junto a otros 30 gendarmes salieron de la institución uniformada luego de que fueran sometidos a las pruebas de confianza. Son policías honestos. Queremos descartar a la opinión pública que ninguno de estos señores policías son narcotraficantes, son delincuentes, no han sido enjuiciados penalmente por ningún delito. Aseguran que quienes hoy presentan esta acción de protección son ciudadanos que no han tenido en sus hojas de vida ningún problema y que hasta el momento no se ha recibido una clara explicación del por qué fueron separados de la institución policial. Al momento que nosotros terminamos la prueba del polígrafo nunca nos indicaron cuál fue la calificación que sacó cada miembro de la institución policial. Oh sorpresa para mí fue cuando nos entregaron un memorándum indicándonos que quedábamos desvinculados de la institución policial. El abogado de los 63 agentes exige que sus defendidos sean reintegrados a la institución uniformada de forma inmediata porque fueron separados de forma ilegal e inconstitucional. Para que sean los jueces los que den de baja esta ilegal, absurda, descabellada y estúpida resolución que a través de un memorándum amparándose en una famosa prueba de polígrafo que es un engaño a la sociedad y a los mismos policías se haya tratado de dejarle sin empleo a estos señores policías. Miliares de los policías dados de baja pidieron al presidente de la república que analice la medida. En la ciudad enfatizaron que sus parientes son gente digna y de honor. Que los reintegren a su trabajo y limpien su nombre, que quede limpio su nombre porque realmente están como delincuentes y no es así. Bueno estuve trabajando 11 años, 5 meses. Sinceramente, humanamente nos sentimos hechos pedazos. Nuestros familiares, nuestros hijos. Tengo una hija de 9 años que está psicoseada, está traumada. El sorteo de la acción de protección recayó en el juzgado segundo de la niñez de adolescencia presidido por la jueza María Lema Otavalo que deberá pronunciarse hasta este día miércoles en Quito, Javier Aguilar, Mundo Visión.